El decreto está vigente, tiene presunción de legalidad y todo habitante de Bogotá está obligado a obedecerlo, a respetarlo. Si hay particulares que se insubordinan contra ese decreto, pues habrá que utilizar los instrumentos que la ley nos provee. ¿El secretario va a estar pendiente ese día la policía? ¿Hay algún tipo de operativo? Va a estar pendiente toda la ciudadanía. No vamos a permitir que prospere la pretensión ilícita de constituir un oligopolio, de hecho, en el servicio de acción en Bogotá. Secretario, ¿cómo va a ser lo de los vehículos? Ayer el alcalde decía que ya se habían alquilado para comenzar. ¿Cuántos vehículos son? ¿A quién se le alquilaron? Yo no tengo los detalles de esa operación porque no corresponden a mi cartera. Están a cargo de la empresa de Acuaducto y de la empresa de Aguas Bogotá. ¿Pero necesitan usar bolquetas? Si no alcanzan a llegar los compactadores, las normas nos autorizan a utilizar bolquetas. Secretario, ¿es verdad que los vehículos se le van a alquilar a Darío Beltrán Ortiz, el militante del M19 y amigo del alcalde? Todo eso son chismes y mentiras que inventan contra nosotros. Yo no conozco eso, no tengo la menor idea. Secretario, ¿quién va a estar a cargo de la recolección de los desperdicios de los hospitales, hospitalarios? Los residuos hospitalarios son recolectados y dispuestos por una empresa que tiene contrato con la OAS de manera debida, como lo ordena la ley. Y lo que se le ha exigido a los operadores que quieran ingresar en Bogotá es que deben tener un contrato con el Distrito Capital que nos permita supervigilar sus actividades y garantizarle a la ciudadanía que está pagando lo que efectivamente se presta. ¿Este contrato ya se vence también el 18? No, el contrato de residuos hospitalarios está vigente durante varios años. Secretario, ¿qué va a pasar con un camión de los operadores privados, por supuesto, que recoja basura el día martes? ¿Y que quieren llevar a Doña Juana, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con un distrito? El decreto que pidió el alcalde que organiza el esquema de prestación del servicio de aseo determina con precisión que solamente pueden ingresar al relleno sanitario de Doña Juana los operadores que tengan contrato con el Distrito Capital y que estén autorizados por la UAES. Si estas personas firman un contrato con el distrito podrán ingresar. De lo contrario no, porque estamos obligados a preservar la seguridad del relleno sanitario. No podemos permitir que al que se le ocurra pueda llegar al relleno sanitario. Eso es una actividad compleja. Hay cosas que no pueden ir al relleno sanitario. Por ejemplo, no puede ingresar un carro con material explosivo, con material inflamable, con material radioactivo, con escombros. Tienen que respetar horas de entrada. Tenemos que asegurarnos de que van a pagar el servicio de disposición. Si no hay un contrato, ¿cómo vamos a hacer todas esas obligaciones? ¿Pero los que recojan los van a inmovilizar, por ejemplo, secretario? Por lo pronto, lo que dice el decreto es que no pueden ingresar al relleno sanitario quienes estén realizando de manera ilícita la actividad de recolección de basuras en Bogotá. Pero, secretario, si se parquean allá en el relleno, ¿ustedes qué piensan hacer? Si insisten, insisten, porque eso es lo que dicen ellos que van a hacer. Nosotros esperamos que sean respetuosos del orden público en la ciudad. Eso es lo que exigimos de los operadores. En caso contrario, serán tratados como cualquier persona que infringe el orden público. ¿Pero el general Martínez había dicho que no iban a atropellar absolutamente a nadie en este tema? Yo creo que el general Martínez siempre ha tenido esa conducta. Jamás lo he visto atropellando a nadie. Secretario, usted habla de un contrato con la UAE. ¿Existe la posibilidad, está abierta la posibilidad para los operadores privados de que vayan a trabajar con el distrito? Claro, la opinión pública tiene que saber que nosotros, el distrito capital, permanentemente les propuso suscribir contratos con el distrito. Y que en el decreto que se escribió el día de ayer, de manera expresa, dice que ellos pueden operar siempre y cuando tengan contratos con el distrito. Pero pretenden que no haya ningún contrato, que nadie los vigile, que nadie los controle y que nadie verifique qué es lo que le van a cobrar a la gente. Además, pretenden que no haya ninguna verificación de sus actividades de barrido y limpieza. ¿Cómo califican ustedes, o cómo reciben la noticia de que da entrega el director de la CAR, que no les amplió el polígono en el relleno sanitario de Doña Juana? ¿Qué medidas va a tomar el distrito frente a eso? Yo creo que es una buena noticia para el distrito, porque nos obliga a acelerar el plan Basura Cero, que implica suprimir del Distrito Capital la tecnología del relleno sanitario y reemplazarla por una tecnología más moderna y más racional que permita el aprovechamiento de la totalidad de los residuos. ¿En un año está listo eso? Yo creo que puede estar listo porque este año, durante todos estos meses, la UAS se ha dedicado a inventariar las tecnologías disponibles en el mundo, a estudiarlas y a clasificarlas de tal manera que podamos tomar la decisión de cuál tecnología alternativa se va a adoptar. ¿Cuál es la otra? Usted mismo se ha pasado a la solicitud para alterar el relleno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dice usted que resulta positivo que no se aplique? Porque nos obliga a acelerar el plan Basura Cero, que implica, desde luego, suprimir la tecnología del relleno como tecnología principal, que es una tecnología agresiva con el medio ambiente obsoleta y que es, además, discriminatoria con la gente que vive alrededor del relleno sanitario. El 18 de diciembre, ¿a qué bodegas van a llevar los recicladores de su material para que se les consiga? A la red de bodegas existente hoy en el distrito, que será supervigilada por la UAS. ¿La gente dónde va a sacar las bolsas, secretarios, etcétera? La gente debe utilizar las bolsas blancas que hay naturalmente disponibles en el mercado y utilizar las bolsas negras que tradicionalmente son usadas para disponer de basuras en la ciudad. ¿Qué es eso de las bolsas blancas que no saquen empleados? Por ahora no va a haber sanciones. Estamos en una fase que es absolutamente pedagógica. Dentro de algunos meses, cuando tengamos la certeza de que el distrito ha logrado llegar a cada uno de los habitantes junto con los medios de comunicación para enseñarles la importancia de separar en la fuente y la necesidad de reciclar para salvar nuestra tierra del desastre ambiental del calentamiento global, cuando hayamos cumplido ese proceso, entonces empezará la etapa sancionatoria. ¿Qué se aplicaría? Hay que disponer primero de un dispositivo normativo que regule el comparendo ambiental y segundo, hay que disponer de un dispositivo administrativo, de un grupo de personas capacitadas por el distrito para ir a las diferentes zonas de la ciudad a verificar que la gente esté cumpliendo su obligación de separar en la fuente y que además pueda realizar las investigaciones con debido proceso cuando se encuentre que alguien está infringiendo la obligación de separar en la fuente. ¿Se le puede decir a la ciudad de cuánto va a ser la rebaja que van a presenciar en la madura? Yo no puedo dar esa respuesta, pero la UAS es la autoridad tarifaria, pero va a haber rebajas en la tarifa. ¿Cuándo llegan los carros de los recicladores? Tampoco puedo dar esos detalles técnicos porque son parte de la responsabilidad de la UAS. ¿El 18 se va a hacer tal cual como es hoy, en sus carros de balineras? Sí, pero ya hay una apropiación presupuestal que el distrito nos autorizó hace pocas semanas, el distrito, no, el consejo nos autorizó hace pocas semanas para proceder a la primera compra de carros de recicladores para sustituir la tracción humana. ¿La Foda y el Césped está a cargo también del operador público? Sí, claro. Ese es uno de los problemas principales, la limpieza de las calles y el espacio público. Porque los operadores privados pretenden que eso pueda librarse hoy al mercado sin regulación alguna. Es decir, que el distrito no tenga a quién exigirle la limpieza de determinada zona, de determinada calle, de una plaza, de un espacio público. Eso es lo que no podemos admitir. Ese es lo que se llama el concepto de área limpia. Hoy en el Distrito Capital sabemos, le podemos exigir a una empresa la limpieza de cualquier área de la ciudad porque eso está estipulado en contratos. Al no haber contratos no habrá ninguna responsabilidad sobre área limpia y eso es lo que ellos pretenden y no lo vamos a admitir porque ya hemos dicho que el aseo es un derecho humano fundamental. En el mercado hay bolquetas para arrendamiento, obviamente no vamos a comprar bolquetas, pero hay bolquetas para arrendamiento. Es una solución transitoria de pocas semanas. ¿Qué le debemos decir a la gente hoy? ¿Qué se va a hacer en las bolsas blancas? En las bolsas blancas debe ir todo el material que se produce en un hogar o en un negocio que es potencialmente reciclable, vidrio, papel, cartón, plástico, metales. ¿Y la otra el resto? Y los residuos orgánicos que están normalmente asociados a la preparación de alimentos van en la bolsa negra. Secretario, ¿por qué no son los conductores de los privados? ¿Tatan impedir los propios que no se despedir? ¿Cómo funcionarán ese operativo? No, la responsabilidad no es de los conductores, la responsabilidad es de los dueños de las empresas en el hipotético caso de que decidan insubordinarse contra el decreto del alcalde. ¿Y por qué podrían ser sancionados o detenidos? ¿Sería el delito que estarían cometidos? No, no se trataría de delitos, se trataría de un tema de contravención a las normas de policía al distrito. Recuerden que la constitución política establece que el jefe de la policía al distrito es el alcalde de Bogotá. Policía en el sentido del ordenamiento de la convivencia ciudadana, que es como lo comprende el derecho. Secretario, gracias. El gobierno dispuesto a una pantalla gigantes para que los hinchas de Millonarios puedan reunirse en Bogotá. Estamos organizando con la Policía Nacional un operativo para garantizar que el día domingo no haya eventos que lamentar, enfrentamientos, muertes, homicidios asociados a la celebración. Habrá un dispositivo de más de 20 mil hombres de la policía, tendremos ley seca en una zona muy amplia de la ciudad, se organizará una celebración centralizada para los hinchas de Millonarios y desde luego el dispositivo en el estadio. ¿Se descarta porque está acá todo el día? Esa decisión la tiene que tomar el alcalde con la Secretaría de Movilidad. ¿Ustedes van a aceptar el software de Distromel para la facturación? Tampoco puedo afirmar eso, ese es un tema que está en una investigación en la UAES.